Este es Nicolás Valenzuela que está jugando la primera ronda del abierto de Chunaí en la octava categoría. Un partido que está muy raro en cuanto al contenido, en cuanto al recurrido, porque hoy juega contra Pablo Guasasco, un jugador de muchos años en circuito, que vuelve a las canchas después de cierto tiempo. Y hoy está pagando con bastante irregularidad ciertas cosas que, bueno, Valenzuela la está cubriendo a aprovechar y lo dejan claramente como un favorito a llevarse a este partido. La gran mayoría son desaciertos de Pablo, que está queriendo buscar el partido adelante, como apresurándolo, y no encuentra una definición cómoda, algo irregular por momentos en el servicio. Y Coque juega un tiro, tratando de llevar a Pablo a ese terreno, al del error, de equivocarse. Y lo logra, no hace más que eso, que mantenerse con continuidad y constancia en un ataque sólido, no contundente, o sea, algo tranquilo. Pablo insiste, igual cambia el primero, y volvemos a ver alguna doble falta, para que se ponga 40, 0.40, Nicolás Valenzuela. Está por poco, pero cerca, así toda la bola es larga. No, está pudiendo meter la pelota a Guasasco y eso, a Valenzuela le juega a favor, ya que ahora se sube a un nuevo game. Quebrándolo a Guasasco y ahora saldrá a sacar para confirmar ese quiebre, Nicolás. Sevilla entonces, de Valenzuela, recibiendo a Guasasco, del lado par. A ver si este game lo logra llevar. Tenemos un claro, casi ganador, eh. Me busca la pelota abajo, no, se agachó, Guasasco regala la devolución, se pone 15, 0, Valenzuela. Y nuevamente es doble falta. Este es un torneo que arranca, que sirve para tomar ritmo, para ganar algo de confianza. Por ahí, aquellos que no jugaron durante el mes de diciembre, lo sienten un poco más. Y otros que, bueno, han tenido la oportunidad de jugar un más, de jugar la Copa Argentina, o mismo, es a Pinamar, en diciembre. De la esta, la temporada arranca ahora, Doha sigue a Australia y así, sin parar, hasta volver a cerrar este 2013. Muy bien. Acabamos esta cancha, que es la 2, después fue tenis. Genario octava, Nicolás Valenzuela, contra Pablo Guasasco, para el circuito tenis. Leandro Ferro.